Primera Persona es una compilación de textos periodísticos escritos en distintos medios de Córdoba entre 1990 y 2014, o sea que estamos hablando de 25 años de periodismo. Surgió con esa inquietud, es decir, hacer como una síntesis, ¿no es cierto?, de lo que uno ha hecho. Y yo siempre digo que por ahí, en los medios, por ahí te cuesta mucho producir notas, prepararlas, hacerlas, conseguirlas. Y después es muy efímero el tiempo en que vos le mostrás tu tarea al público. En el caso de los diarios son 24 horas y después van a parar a las hemerotecas, a las bibliotecas. Entonces, bueno, decimos, la idea era sacar algunas historias de esa soledad de las hemerotecas y traerlas de vuelta para la gente en un libro. Tal cual como fueron publicadas en su momento, con una actualización al final, con el detalle de cuándo han sido publicadas, en qué medio, en qué fecha. Son historias que generalmente, a través del deporte, son más historias de vida o de situaciones puntuales, ¿no? Que uno, más allá de lo que hacemos todos los periodistas deportivos, desde el partido, del entrenamiento, de la cotidiana, siempre uno tuvo la inquietud de hacer así hurgar un poquito más. Y bueno, es un poco fruto de toda esa inquietud, ¿no? En el libro confluyen desde el primer Messi hasta la Sear, que querría ser boxeador si naciera otra vez muchos personajes. Sí, sí, están los clásicos, digamos, porque bueno, tuvo que hacer una selección bastante importante. Imagínate, son 48 historias en 25 años de actividad. Pero bueno, están los imprescindibles, que son Bilardo, Menotti, Messi, Maradona, Grondona, y después, bueno, para nosotros los cordobeses, la Sear, Bayas, Martillo, ¿no? Que también es un campeón sin corona. Y bueno, y de acá tenemos a algunos conocidos del público local, el La Chacha, el Checho y el Pirincho. Pirincho, más, sí, por el último hombre que le ganó Monzón. Claro, el último hombre que le ganó Monzón. Sí, sí, una nota que dice, creo que cuando se cumplieron 33 años, imagínate, ahora estamos a 50 años ya de aquella pelea en el Córdoba de Sport, que era como el Luna Park de la ciudad de Córdoba, que ahora llamativamente es una playa de estacionamiento, ¿no?